El dolor torácico es una molestia o dolor que se origina en el tórax, que es el espacio entre la base del cuello y el diafragma. Normalmente se origina en algunos de los órganos que están dentro de la cavidad torácica, como puede ser el corazón y los pulmones, pero tampoco hay que olvidar la piel, los huesos y que a veces órganos abdominales como el estómago o la vesícula pueden dar un dolor irradiado al tórax. La mayor parte de la gente que consulta por dolor torácico, que es un motivo de consulta frecuente, suelen tener patología poco importante, pero sí que es cierto que en ocasiones el dolor torácico puede ser la manifestación de patologías graves, como un infarto agudo de miocardio o como una disección de la arteria aorta. El dolor torácico puede manifestarse de múltiples formas, diferentes manifestaciones del dolor, pero la manifestación que tiene más importancia es cuando un paciente consulta por un dolor torácico sobre todo intenso, opresivo, profundo, muchas veces lo definen como el lacerante, que se puede irradiar al cuello, a los hombros y los brazos y que se puede acompañar de sensación de mareo, sudoración profusa y en ocasiones puede llegar a haber pérdida de conocimiento. En general se aconseja que si una persona tiene dolor torácico, sobre todo si es opresivo, de elevada intensidad, si se acompaña de sudoración o mareo, es muy importante que consulten a los servicios de emergencias, al 112. Y cualquier persona con dolor torácico que tenga una molestia que le preocupe, es muy importante que consulte porque tenemos las herramientas en los servicios de urgencias para poder descartar patologías potencialmente graves. Una vez llega a urgencias y se le ha realizado el triaje de enfermería, que es la primera valoración, es acompañado hacia la unidad donde se le visitará. Allí lo más inmediatamente posible se le realizará un electrocardiograma, que es una prueba diagnóstica indolora y que nos muestra la triateléctrica cardíaca. Consiste en la colocación de unos adhesivos alrededor del tórax conectado a unos cables que van al electrocardiógrafo. Una vez realizado el electrocardiograma es valorado por un médico que determinará si existen o no alteraciones en el ritmo cardíaco. Valorará el tipo de dolor y probablemente considere la necesidad de realizar unos análisis de sangre. Entre los distintos parámetros se determinarán a la presencia de unas troponinas, que son unos enzimas característicos del músculo cardíaco, el miocardio, que cuando existe una alteración en el mismo, salen del músculo hacia el torrente sanguíneo. De esta forma nos permiten determinar su presencia y valorar la posibilidad de que haya habido o pueda haber una patología cardíaca de tipo isquémico. Si todas las pruebas son normales, sería dado de alta y si no se contactaría con el cardiólogo para valorar su ingreso.